Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo en el cual vamos a hablar del futuro evento de la película Un evento que no sabemos cuándo va a aparecer porque recordad el evento de Summons que está actualmente activo Que sería el de Aizawa, dura únicamente una semana Pero por lo que hemos podido ver por el login bonus, pues básicamente dentro de dos semanas Sería cuando conseguiríamos esos primeros tickets o esos supuestos primeros tickets Puede ser que empiece antes y que nos empiecen a dar de otro modo Para tirar en los banners de la collab Ya sabéis, para quien no esté al tanto, hay actualmente confirmada una colaboración con la película de My Hero Academia de Strongest Hero Lo cual hay mucha gente que no considera como colaboración, pero así lo han mencionado sus desarrolladores Y en este caso, pues estamos bastante hypeados, no os voy a mentir Yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de que llegue a este evento Sobre todo teniendo en cuenta la decadencia actual que está teniendo el jueguito Porque llevamos ya más de un mes sin ningún tipo de contenido nuevo Y esto es algo muy, pero que muy malo Dentro de relativamente poco, tengo intención de traeros también un videito Hablando sobre cómo creo que va a ser la collab Porque realmente este vídeo es un poco optimista Cómo me gustaría que fuese la colaboración con la película de My Hero Academia de Strongest Hero Perdón, de My Hero Academia, de Strongest Hero es el jueguito Y también tendréis el videito mañana, seguramente con cómo creo que va a ser O cómo podría ser de una forma un poquito más realista y menos optimista Esta colaboración, porque la verdad es que hay cosas que dan bastante miedo Además de eso, también tendréis un videito hablando sobre las cosas que me gustaría que implementase En el My Hero Academia de Strongest Hero de forma inmediata O sea, cosas que creo que le hacen falta No lo que creo que le vendría bien al juego, no Vamos a hablar de cosas que le hacen falta al juego Así que lo iremos viendo, lo veremos también en futuros vídeos Con lo cual, ¿qué te estoy diciendo con esto? Suscríbete, cojones, que es totalmente gratis Tenéis por ahí abajo el botoncito para suscribiros Es totalmente gratis Y tendréis todo el contenido a vuestra disposición Ya sabéis que también podéis activar esa campanita Nunca he dicho eso, no soy un youtuber profesional Hasta ahora nunca había dicho lo de que le podéis dar a la campanita Pero bueno, sin más, insisto, suscribiros Seguidme en el resto de mis redes sociales Twitter, Twitch, etc. Y sin más, vamos a hablar de cómo me gustaría que fuese el evento de la película Primero, esto es lo más importante ¿Cómo me gustaría o cuándo me gustaría que fuese? Pues obviamente, como estáis viendo por aquí El evento de Aizagua, el evento de Sumos de Aizagua Dura únicamente una semana ¿Por qué es esto? Pues no lo sabemos Hay teorías que, bueno, hay teorías, sí Al fin y al cabo teorías Porque no está nada confirmado, obviamente Que dicen que tendremos también un banner nuevo Durante la semana que viene Que no tendrá nada que ver con la colaboración Y que la colaboración entraría dentro de dos semanas ¿No? ¿Al siguiente martes? No, al siguiente Esto coge algo de fuerza Teniendo en cuenta que no quedan muchos personajes por hacer rerun Aunque sí que es cierto que la pierde al mismo tiempo Teniendo en cuenta que faltan dos Faltarían nada más que Hawks y Shigaraki para hacer el rerun Si no contamos obviamente a Davi Técnicamente si contamos a Davi serían tres Es algo que me está preocupando mucho El tema de que estén abusando de los reruns Porque realmente me empieza a preocupar Que esto se convierta en algo común Y que salgan héroes cada muy pero que muy mucho tiempo Sin embargo, si van sacando otro tipo de contenido No me terminaré de quejar Para mí el hecho de que salgan nuevos personajes Sí, me da mucho hype y me da mucho contenido Pero sí que es cierto que prefiero divertirme jugando Y poder hacer cosas nuevas de vez en cuando Que es algo de lo que creo que el juego está más necesitado Pero bueno, este banner dura únicamente una semana Y también hay mucha gente que me ha dicho Que el anterior banner de Aizawa también duró una semana Cosa que yo, sinceramente, no os voy a mentir No recordaba Este tipo de banner, pues supongo que es algo especial Teniendo en cuenta que es el personaje que regalan A todas las personas que empiezan a jugar a My Hero Academia Strongest Hero Si cumplen una serie de condiciones Es bastante complicado, pero es posible Con lo cual, pues bueno, no conseguir a Aizawa Un personaje tan importante o tan relevante Como para darle dos semanas de banner al parecer Sin embargo, pues bueno Sigo diciendo que no es necesario tirarle Bajo ningún concepto Y más teniendo en cuenta Que dentro de una semana Pues podríamos tener el inicio del evento de la collab ¿Cuándo me gustaría que entrase? Pues obviamente la semana que viene Prefiero no otro rerun Prefiero no otro tipo de contenido Ya va tocando que My Hero Academia de Strongest Hero Levante el vuelo, que espabile Y que empiece a sacar cosas para que los jugadores Que o bien lo dejaron O los jugadores que no le han dado la oportunidad aún Decidan volver al juego Decidan entrar en el juego Y disfruten de este juego Que realmente es muy bueno En serio, esto A pesar de que me queje Porque obviamente siempre os he dicho Que hay que remarcar los fallos de los juegos Tienen para mí muchas más cosas buenas que malas A pesar de que Me gustaría que hubiesen algunos cambios Ya os digo que eso será en otro vídeo aparte Así que esta colaboración Podría entrar este mismo Este mismo día 20 Es decir, el miércoles que viene Así que iremos viendo Y aparte como estáis viendo por aquí Tenemos este login El cual nos da A final de estas dos semanas Tenemos estos tickets Los tickets para tirar al banner De personajes de la colaboración Y también los tickets para tirar Al banner de cartas de la colaboración Vamos a hablar medianamente un poquito De cómo va a funcionar esto De cómo creo que va a funcionar esto Mejor dicho Cómo me gustaría Cómo creo Insisto Lo tendréis en el vídeo de mañana Cómo me gustaría que funcionase esto Pues bueno Si os habéis fijado por aquí Vamos a revisar también El resto de tickets de cartas Como estáis viendo por aquí Es decir, un importante ítem Un objeto importante Que es utilizado para Sumonear O para conseguir Para sacar cartas de support Pues más o menos por aquí Para sacar cartas de support En los banners de tal limitado Pero si nos vamos al final Si nos vamos a estas cartas De por aquí Si os fijáis Nos pone un ítem especial Para draw Que sería robar Es que técnicamente draw Es lo que se hace Robar cartas En un juego de cartas Pero bueno Para conseguir cartas De WHM Que es el título de la película EX Support Cards De esto yo no me había dado cuenta Esto me lo mencionó Me lo mencionó Russell En su momento Y es que esto no aparece En ninguna otra carta del juego Y esto lo podríamos tomar Como algo positivo En el sentido de que A lo mejor Estos tickets Solo y únicamente Nos consiguen Cartas EX Obviamente sería Una completa maravilla Incluso si pueden ser Cartas que ni siquiera Formen parte De la colaboración Incluso si no son Cartas EX De la colaboración Si estos tickets Nos diesen cartas EX Realmente sería Una completa locura De hecho El hecho de que fuesen 3 Tendría bastante relevancia Y bastante importancia Aunque Por norma general Estos tickets Bueno estos tickets Estos personajes Vendrán cada uno de ellos Con dos cartas nuevas Y eso significa Que necesitaríamos Mínimo 6 Si cada uno de estos tickets Nos diese una carta EX Esto es obviamente Muy optimista Esto no creo que pase Y de hecho No os voy a mentir Tampoco me gustaría Que fuese de esa manera Y en el caso De que fuese de esa manera Sigo diciendo que Tal y como Lo voy a montar Ahora mismo Tal y como Os voy a decir Que a mi me gustaría Que fuese el evento De la película Pues no me gustaría Que con estos tickets Únicamente Pudiésemos desbloquearlo todo Y lo mismo Con estos tickets De por aquí Como estáis viendo por aquí Un ítem especial Para reclutar héroes De la colaboración De la WHM Que es básicamente La película En cualquiera de los casos Si le damos a Cómo obtener estos tickets Nos lleva directamente A la tienda Lo cual quiere decir Que seguramente Podamos adquirir Estos tickets por monedas Cómo funcionará El PTS banner Cómo funcionará Pues bueno Os voy a decir Cómo me gustaría Que funcionase Insisto De eso se trata Este vídeo Me gustaría Muy seriamente Que estos tickets Además de con este login Se puedan conseguir En el evento de la película Porque obviamente Nos imaginamos Y sabemos Tal y como hemos visto En las publicaciones De My Hero Academia Strongest Hero Que lo estaréis viendo Por aquí Os lo voy a poner por aquí Durante el mes Nos dirán cosas De la película De World Heroes Mission Game Content Cosas como eventos jugables In-game Cosa que estaría bastante bien Donde podremos conseguir Free tickets Tickets gratis Para desbloquear A los personajes De la película Este es un párrafo Bastante optimista En el sentido De que tal y como Nos lo pone aquí Podemos conseguir Estos tickets Directamente Para desbloquear A esos personajes Podremos desbloquear A esos personajes Sin necesidad de tirar Es decir Incluso los tickets Nos servirán Para desbloquear Al personaje Directamente Sin sumonear No lo sabemos Esto obviamente De nuevo son especulaciones Pero sería lo más increíble Sería lo más El gran detalle Por parte del juego No creo que funcione De esa manera Pero sería realmente increíble Estos tickets Los podemos conseguir En eventos jugables Y como me gustaría Que fuese a mí Sería más o menos Que funcionase De la siguiente manera Que podamos conseguir Hasta un máximo De 30 tickets Imaginaos Por poner un número Y cada 10 tickets Nos den un personaje De la colaboración Esto insisto Sería muy optimista Sería muy de De pensar Que la empresa Está intentando hacer un evento Para que la gente se divierta Y la gente consiga Los personajes Sí o sí Pero yo creo que sería Lo que mejor le vendría Al juego De nuevo Viene de un mar de críticas Increíblemente grande Y yo creo que Lo que mejor le vendría En estos casos Aunque luego se pongan A ser un poco más Gris y un poco más Codiciosos A mí me gustaría Bastante Que en este evento Fuesen muy generosos Para que la mayoría De la gente Que ha decidido Dropear el juego O que aún no le ha dado La oportunidad Diga Oye Merece la pena Oye Me están regalando Tres personajes En el caso de que Únicamente regalasen Uno A mí personalmente No me molestaría Yo creo que Con uno de los tres personajes Yo me iría bastante contento A casa Pero bueno También existe la posibilidad De que no ocurra De esta manera Y obviamente nos comamos Un completo mojón Sin embargo Pues como os mencionaba Durante este evento Durante la duración Del evento de la película Podremos conseguir Estos tickets Para sumonear Lo cual es una Auténtica maravilla Y espero que podamos Conseguir insisto Un montón Para al menos Y esto os lo digo yo Desde el fondo De mi corazón Para que al menos Uno de ellos Nos lo podamos asegurar Ya no te estoy diciendo Los tres Los tres sería De una forma óptima Y de vamos Soñar despierto Pero que al menos Farmeando Como un cosaco Puedas conseguir Todos los personajes De la película A mí me parecería Uno de los personajes De la película Perdón A mí parecería Un grandísimo detalle Incluso si ese personaje No hay que sumonearlo Hay que farmearlo Etcétera Es algo de lo que Para mi gusto Le falta a este juego Y es que no hay cosas Farmeables Realmente no hay nada Que farmear Más allá de recursos Para subir a tus personajes Y para equiparlos Creo que molaría muchísimo Un evento En el que podamos farmear Una carta EX Aunque sea un poco más mediocre De algún personaje Del que sea Realmente Alguna carta que ni siquiera sea EX Una carta 5 estrellas Que luego podamos decidir Si fusionar o no Etcétera Ese tipo de cositas Me gustaría un montón En este tipo de juegos Y en este momento Es el momento oportuno Para hacerlo Para empezar a hacer Este tipo de cositas Sin embargo Pues bueno Como os he mencionado Pues tocará esperar Para confirmarlo Y así es como me gustaría Que fuese el evento De la colaboración Obviamente me gustaría Que hubiese un banner Pero yo sé que Yo sé que el hecho De que aparezca un banner Y seguramente Vaya a haber un banner Sea una posiblemente Mala noticia Puedo mencionaros De que me gustaría Que ese banner Que apareciese Fuese como el que os he mencionado Que con los recursos Que te den Sea suficiente Como para sacar Al menos uno De los tres personajes nuevos Pero no os lo puedo asegurar También está la posibilidad Ya sabéis que el evento De la película Aparentemente va a durar Un mes Que nos pongan Varios banners Que nos pongan Un banner De Todoroki Un banner de Bakugo Y que Deku sea farmeable Eso estaría bastante bien Y luego ya Pues tú tienes que decidir Si tirar a Deku Perdón Si tirar a Todoroki Si tirar a Bakugo O viceversa O tirar a Deku Y farmear a Todoroki Esto es algo que no os puedo confirmar Y que simplemente Pues bueno Estoy aquí divagando Para que Pues bueno Vosotros mismos También lleguéis a vuestras propias conclusiones Que de hecho me gustaría Que me dejaseis en los comentarios Así que no dudéis Ya sabéis Que la sección de comentarios La leo absolutamente siempre Casi nunca contesto Y esto es algo que os he dicho muchas veces Porque el feedback Será en los directos Así que ya sabéis También os podéis pasar por los directos Que los tenéis ahí abajo En la descripción Twitch.tv Barra CACC Y de nuevo Os seguiré informando De todo lo que se sepa De esta maravillosa colaboración Con My Hero Academia De la película Vaya Y tengo muchas ganas Ya va tocando De verdad Ya va tocando Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Mañana Una versión algo más realista De lo que creo que va a ser esta colaboración O lo que realmente temo De que sea esta colaboración Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!